Bien, seguimos Sigamos el artículo 30 Entonces vimos que puede reformarse Y el tema de los contenidos petros Ah, una cosa más con los contenidos petros Y por qué es importante Las razones Y por qué son importantes Y cómo se van concatenando las clases Nosotros habíamos visto La clase pasada Lo dejamos abierto el tema Ustedes lo habrán leído Teníamos, en principio Dos posibles fundamentos O hay dos posibles fundamentos En el material Para admitir La existencia de una constitución De una constitución que no ha sido Decidida por nosotros ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe cuáles son esos dos? ¿Cuál es el argumento que da? La razón que daba Holmes Que está en el texto de Gargarela Y la de Gargarela ¿Puede ser que una era por tradición? Como que siempre fue así Y siempre va a seguir siendo así No Jamás va a ser esa una razón Para nosotros Era una de las razones Que destruimos Entre comillas Era una de las razones Que no nos convencía No, pero ¿Cuál era? Sí Ah, estoy Yo tenía una Perdón por la cámara Estoy justo haciendo una cosa Ahora la aprendo Era el esto De que Limitarte Como que te capacita El hecho de que Limitarte En algunas acciones Te termina siendo libre En otras Perfecto Perfecto Lara, muy bien Eso es lo que Nos dice Holmes ¿Cómo relacionarían eso Con la doctrina de los contenidos pétreos? ¿Qué les parece que pasa? Y que En la Constitución Te dice que se puede reformar En todo O en alguna parte Pero después en otro lado Te limita y te dice Que puede reformar Y que no Te está atando las manos En un lado Pero después te deja libre En otro Yo creo que te diría Puedo reformar esto, esto, esto Y no la palabra todo Porque te está abriendo el paraguas Pero después te ata de manos En otro lado ¿Dónde te ata de manos? Cuando te dice Qué artículos puedes reformar Y qué no O sea Qué puedes reformar Y qué no Ahí te está atando de manos Entonces no me digas Después que puedo reformar En todo O en parte Decime qué partes puedo reformar ¿Quién te dice eso, Lucila? En la Constitución Al principio Cuando dice que se puede reformar En todo o en parte En todo o no Porque te dice Qué partes puedo reformar No puedo reformar todo La Constitución no dice Qué partes Al contrario Pero cuando dice Y cuando dice Y cuando dice En partes Y después te dice ¿Cuál puedes reformar? ¿No contaría como eso? La Constitución no dice ¿Cuál es la parte? La Constitución no dice Qué parte Dice La Constitución puede reformarse En todo o en cualquiera De sus partes Esto es un principio Quien puede lo más Puede lo menos Entonces si yo puedo reformar Todo Puedo reformar también Una parte Y después se mete Con el procedimiento Pero en ningún lado La Constitución Te dice Qué se puede reformar En ningún lado Dice que algo No se puede reformar O sea Eso La atada de manos Viene después Que está bien Lo que vos Planteás, Lucila Pero justamente La crítica A esa atada de manos En una de las instancias Está en que De la Constitución No surge De hecho surge Todo lo contrario Que tenés las manos Desatadas Pero digo Olvídense Olvídense De la Constitución Ya tengo la palabra En el mundo De las ideas Olvídense El artículo 30 No existe La Constitución No importa La idea De los contenidos Pétreos Con la idea De que los límites Te capacitan De Holmes Que era El fundamento Que encontraba Holmes A Holmes No lo convencía La tradición No lo convencían Todos El argumento De la herencia Holmes dice A mí me convence Un argumento Para limitar A la democracia De que en realidad Capacita A la democracia Para tomar decisiones ¿Qué les parece Que Hay Hay algo Para decir Entre esta idea Y los contenidos Pétreos Yo tengo Una opinión Y es que Al limitar Por ejemplo Dentro de la opinión De Lorenzetti Que diseñan Estos derechos humanos Y los Aquellos que Garantizan La república Si se limita Eso Se garantiza El sistema Constitucional En el cual Se puede Debatir Dentro de un Congreso Por ejemplo Leyes Que nos Que nos Terminan contenido petrio, un supuesto contenido petrio, que es que a vos te gusta, que a mí también me gusta, digo, nos gusta a los dos, pero supongamos que el contenido petrio es la esclavitud y el machismo. ¿Por qué no? O sea, podría serlo. De hecho, el machismo, la esclavitud estaría en contra del artículo 15. Pero el machismo, tranquilamente. O sea, si uno tiene una visión originalista de la Constitución, que ya vamos a ver qué es, o sea, de ver qué pensaban los que la escribieron. Nadie pensaba que ninguna de ustedes pueda tener ningún derecho, más allá de decir, sí, mi amor, tener hijos y quedarse en casa lavando los platos. Así que el machismo sería compatible con un contenido petrio. Entonces, la idea de contenidos petrios, la idea de que hay algo que no se puede modificar. ¿Tiene alguna relación? Profe, usted juntó un texto, en los textos que había enviado para esta clase, que hablaba uno acerca de la rigidez que presenta la Constitución. Y acá, bueno, hace hincapié en la parte del artículo en el que dice, con el voto de las dos terceras partes. O sea, que ahí ya te estoy exigiendo que vos te pongas de acuerdo con el otro partido también. Sí, ahora vamos a ir a ese tema, pero voy a, iba a otra cosa. Sí, Pato, querés decir algo con la mano? Todo bien, está muy bien lo que dijiste. No, a ver, primero que el argumento de Lara me pareció que ahí hay algo. Que es el típico debate de si la democracia se puede comer a sí misma. Eso, ahí hay jugo para exprimir. Tal vez podríamos seguir discutiéndolo después, en otros puntos. Pero, respondamos esto, cerramos esto y quiero decir una cosa respecto del contenido petro. O si querés, lo digo ahora. No, no, ahora lo cerramos. El punto que quería señalar, antes de que Patricio siga, es que si nosotros entendemos a la Constitución, entendemos que es correcto tener una Constitución porque nos capacita, nos impone límites que nos capacitan. Los contenidos petro no nos capacitan. Al contrario, dicen que eso no. O sea, que hay cosas que nadie sabe bien cuáles son, que no. Con lo cual, no te está capacitando para tomar decisiones. Lo que Holmes está pensando, y por eso es norteamericano, digo para que ustedes tengan, la Constitución de los Estados Unidos de América, la de 1787, es una Constitución que se podría denominar procedimental. No tiene derechos. Es solo un manual, un artefacto, que te dice cómo tomar decisiones. La Constitución de los Estados Unidos. Dice quién puede tomar tal decisión y cómo se tiene que tomar esa decisión. Con lo cual, esa idea de que límites que capacitan, tiene detrás una idea procedimental de la Constitución. Que la Constitución no está comprometida tanto con contenidos sustanciales, sino que está más comprometida con la forma de toma de decisión. Entonces, Holmes está pensando en, bueno, las decisiones se toman por mayoría. Las decisiones las toman los representantes. Los representantes tienen que cumplir tal procedimiento. Entonces, ya no tenemos que volver a discutir cada vez que vamos a votar a un representante, de que vamos a discutir los temas, de que vamos a hacerlo de determinada manera. ¿Por qué? Porque estos instrumentos de toma de decisión nos sirven para tomar otras decisiones. Decidamos ahora si hay pena de muerte o no. Una vez que ya decidimos que todos tenemos que hablar cinco minutos, que lo decidimos por mayoría, que vamos a poder votar todos o no vamos a poder votar todos, que los representantes van a ser de tal o cual características, bueno, una vez que te has resuelto eso, bueno, decida, vamos, vamos a discutir. Los contenidos pétreos te cancelan la discusión. Te dicen, no, esto no. Pero nos pusimos todos de acuerdo. El 100% de la población argentina está de acuerdo en esto. No, no se puede. ¿Por qué nadie lo sabe, además? ¿Está bien? ¿Por qué si el 100% de 45 millones de personas está de acuerdo con algo, no puede vencer la decisión de 30 viejos en 1853? ¿De dónde sale la fuerza del derecho? ¿Que hay un derecho en el aire, que lo conocían ellos y que eso tiene que regir por la eternidad? No parece muy plausible esa explicación de los derechos. Entonces, si estamos comprometidos con una idea de democracia, que Holmes lo está, dice, bueno, no, sí, la Constitución nos sirve. ¿Para qué? Para capacitarnos. El ejemplo de Ulises. Si a uno le cierra el ejemplo de Ulises, o la posición de Holmes, a Holmes tampoco le cierra mucho su propio ejemplo de Ulises, bueno, los contenidos petos te van a hacer ruido. Eso es lo que quiero señalar. Y si uno adopta la postura de Cargarela, de la igualdad, Cargarela sostiene que la Constitución y la democracia, que amende la atención, dice, bueno, tienen algo en común, dice Cargarela, si lo leyeron, yo estoy repitiendo el libro de Tom, que es que en la idea de Constitución está la idea de igualdad. Todas las Constituciones, que es falso, todas las Constituciones no hacen eso, pero las Constituciones que nosotros entendemos válidas, no sé qué cojoño debe significar, pero ponele, las Constituciones, la Constitución argentina, la Constitución norteamericana, la Constitución, no sé, francesa, salvo la de 1795, y un montón de más, están en general comprometidas con la idea de igualdad. Y la democracia también está comprometida la idea de igualdad, porque se funda en que cada uno participe en la idea de cada uno un voto, de que cada uno es igualmente digno. Entonces, a partir de la igualdad, a partir de lo que tienen de compatibles, para Cargarela, la idea de Constitución y la idea de democracia, que también, Roberto, no es que hace trampa, pero adentro de democracia, adentro de Constitución, le pone también el contenido que él quiere, que es lo que hacen todos, y es lo que yo quiero que ustedes vean, es lo que hago yo también, ¿está bien? Yo no soy neutral, nadie es neutral, no existe eso, es un verso. Entonces, a través de la idea de igualdad, construye esa relación. Y si uno compra esa idea de Cargarela de la igualdad, los contenidos petro tampoco van, porque entonces no somos iguales. Si no podemos decidir, no somos iguales. Si el límite era para garantizar nuestra igualdad, la igualdad impone que nosotros podamos tomar las decisiones. En igualdad de condiciones, la última que es en 1853, en el peor de los casos. Entonces, los contenidos petro no se impiden. Entonces, depende cómo ustedes resuelvan esa tensión entre democracia y Constitución, van a tener una idea de contenidos petro. En general, uno tiene la idea y después construye la fundamentación. Pero es importante que ustedes puedan hacer este trayecto, ya sea de que tengan la idea, la intuición, y que esa intuición, de última, la vayan testeando con ideas. A ver, esta idea que yo tengo de los contenidos petro son buenísimos. Bueno, acá hace agua, acá hace agua, acá hace agua. No, no hace agua acá. Ah, no, esto me convence. Entonces, contenidos petro sí. O sea, la idea es que ustedes puedan, lo que piensan, lo que sienten, lo que están convencidos, lo puedan empezar a poner a prueba. Y en esa prueba van a poder solventar esa posición, robustezarla, o cambiarla. O ver que puede tener algunos problemas, pero que, bueno, como todos tienen problemas, les adelanto que todos tienen problemas, tampoco es como cuando uno se hace grande, se da cuenta que todos tenemos problemas. Entonces, bueno, sí, yo también tengo problemas, hay que desdramatizarlo, ¿está bien? Entonces, ese es el trabajo que queremos hacer. Sí, Pato, perdón, por la demora. No, no pasa nada. Dos cosas importantes de lo que dijo Nico. Fíjense cómo él hizo dos tipos de argumentos, que es lo que nos interesa que ustedes hagan en los trabajos y en el examen. Él dijo, primero, no existe en la Constitución. O sea, es un argumento descriptivo. O sea, no hay nada en la Constitución que diga que hay contenidos pétreos. Pero después lo que hizo es, incluso si existieran, él hace un argumento normativo, un argumento del deber ser. No podrían tener sentido los contenidos pétreos. ¿Por qué? Porque van en contra de la teoría del poder constituyente, porque va en contra de la igualdad, va en contra de la democracia de los vivos. Dio diferentes argumentos. Entonces, él dijo, eso es muy importante. Primero, es un argumento descriptivo y también un argumento teórico. Normativo, diríamos nosotros. De cómo, incluso, aunque existiera la Constitución, como dijo en Alemania, sería considerado un disparate igual. Así que tengan en cuenta eso, que eso es muy importante. Y, segundo, ¿Quiénes de ustedes escuchó esto de que la primera parte de la Constitución es irreformable, es un contenido pétreo? ¿En el CBC o en Humanos, en Teoría del Estado? No sé. ¿Alguno lo escuchó? Sí, ahí veo unas caritas. Ese argumento es... Perdón. Sí, Matías. Sí, sí. No, sí, sí. Sí lo escuchaste. Alguien dijo antes, no sé, el preámbulo. Ese argumento es peor que el de Pierre Campos. Porque Pierre Campos, por lo menos, dice, bueno, para mí, teoría de la democracia, de la Constitución, yo creo que los contenidos pétreos, bueno, es un argumento teórico. Pero el argumento ni siquiera de la primera parte no tiene ni fundamento teórico alguno, porque no sé qué hay en especial en la primera parte, porque hay diferentes cosas, hay parte orgánica, hay parte dogmática, hay de todo. Y, segundo, obviamente no tiene ningún fundamento en la Constitución. Así que, si a ustedes les encanta aviar campo, bueno, bárbaro. Si ustedes nos hacen una defensa increíble de las cláusulas pétreas, nosotros vamos a aplaudirlos. Ahora, el argumento de que la primera parte es irreformable es insostenible, más que una pésima lectura de la Reforma Constitucional del 94, que por alguna razón política, la UCR y el peronismo se comprometieron a no reformar la primera parte. Pero no hay nada en la Constitución que diga que el preámbulo no se puede modificar, un millón de países modificaron sus preámbulos, está todo bien, y tampoco la primera parte digamos de derechos, garantías, o también algo del sistema federal. No hay nada ni teórica ni descriptivamente en la Constitución que haya dicho que eso es irreformable. Así que, hacer, reforzar ese punto nada más. Muy bien, y eso ahora lo vamos a ver. Y esa idea de que es muy común sobre todo en ustedes, en mí también porque me estudié Derecho después del 94, es muy común en los abogados post-94. ¿Por qué? Porque como bien dijo Patricio la reforma del 94 que Lucila había leído la 24-309 en su artículo séptimo el congreso por vamos a hablar fácil. O sea, se pusieron de acuerdo como dijo Patricio en no reformar la primera parte. Pero eso surge de la propia ley y del acuerdo político que hizo la UCR y el PJ. No surge en la Constitución. La Constitución no dice nada y nadie antes se le había ocurrido eso. Los que venían sosteniendo los contenidos petreos nunca habían sostenido que la primera parte era un contenido petreo porque en la primera parte hay de todo. O sea, no habría forma de entender eso. ¿Está bien? Con lo cual es una característica que tuvo la reforma del 94 que como fue la última y fue muy importante parece que eso es así pero no es así. Fue una situación coyuntural de la reforma del 94 que ahora vamos a analizar en profundidad. Bien. Resuelto el tema de la primera oración como se habrán dado cuenta somos medio lenteja porque tuvimos una hora y veinte hablando de una oración pero bueno somos así. La segunda parte bueno la segunda parte es procedimental básicamente pero el hecho de que sea procedimental no la hace menos importante. ¿Qué dice la segunda parte? Dice la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes al menos de sus miembros pero no se efectuará por una convención convocada al efecto. O sea acá hay tres cosas. Primero la necesidad debe ser declarada por el Congreso. El voto ¿cómo lo tiene que decir el Congreso? Dos terceras partes. Y se va a hacer por una convención convocada a tal efecto. Son tres temas. ¿Qué hace acá el Constituyente Nacional y por eso es tan relevante la teoría del poder constituyente? Es constitucionaliza la teoría del poder constituyente que tuvo su formulación más acabada en el derecho francés. ¿Está bien? ¿Qué dice la teoría del poder constituyente? Voy a tratar de ser muy sintético. Tienen ahí algunos videos que creo que lo explicamos bien en el canal de YouTube. La teoría del poder constituyente y también está en el texto de Pizarello y en el video de Pizarello sobre poder constituyente que los invito a verlo porque es una joya y les puedo ahorrar muchísimas lecturas y muchísimos y les puedo aclarar mucho el panorama es un video de 37 minutos mucho menos que escucharme a mí y Pizarello además es es uno de los juristas y de los constitucionalistas más importantes de habla y pana en este momento así que se los recomiendo fuertemente. la teoría del poder constituyente que tiene un recorrido histórico muy grande muy viejo se los voy a tratar se los voy a hacer lo más esquemático posible ¿qué dice? ¿de qué hay? de que los pueblos esto es la la versión democrática de la teoría del poder constituyente que el pueblo tiene derecho a darse sus reglas ¿está bien? esas reglas fundamentales que se sancionan en una constitución las hace el pueblo a través de unos órganos o unos representantes y esas reglas no se pueden modificar fácilmente ¿está bien? esas reglas instituyen el sistema instituyen los derechos instituyen la forma de gobierno y determinan qué van a poder hacer y qué no van a poder hacer los sujetos que van a representar al pueblo como van a ser como son conscientes qué quiere hacer el pueblo entre comillas ya vimos que en la Argentina el pueblo estuvo ausente no lo vio ni por televisión ni codificado y en Estados Unidos tampoco pero la idea del pueblo igual es relevante porque antes la idea del poder constituyente viene al servicio de las revoluciones populares antimonárquicas ¿está bien? esto apareció por ejemplo una manifestación muy importante de la idea del poder constituyente que es una idea y un concepto muy ocultado y muy resistido en la historia jurídica y política mundial porque en general cuando uno habla de poder constituyente está hablando de revoluciones está hablando de cambios está hablando de sucesos importantes que quienes tienen el poder en general no quieren estar hablando de esos temas por ejemplo Marsilio de Padua en 1300 en el siglo XII siglo XIV perdón cuando se discutía quién tenía el poder si el emperador o el papa no sé si saben pero bueno uno de los conflictos históricos y muy graves que hubo en Europa fue la disputa entre la iglesia romana y los reyes y el emperador y el emperador francés era bueno quién quién tenía el poder para instituir al otro quién era el más capo de Europa si el papa o los reyes hoy está claro que es el PSG no vale usarlo en la play el PSG pero en ese momento no estaba tan claro y había una disputa política enorme y entonces Marsilio de Padua dijo algo algo que fue revolucionario en ese momento y dijo ni el papa ni el emperador tienen el poder supremo ¿por qué? porque ninguno puede constituir al otro el emperador no puede constituir al papa y el papa no puede constituir al emperador el único sujeto que puede constituir a ambos es el pueblo ahí en Marsilio de Padua por primera vez aparece la idea de pueblo y la idea de pueblo como la idea de pueblo que habíamos visto en Grecia en Roma perdón en la Grecia antigua ¿está bien? en la democracia la idea de los muchos esa idea va a transitar por la revolución inglesa por la revolución norteamericana donde el principal exponente va a ser un revolucionario que se llama Yang que va a hablar del supreme power la posibilidad del pueblo de darse sus propias instituciones que sustituyen al rey de Inglaterra y el parlamento inglés y van a encontrar su formulación más acabada en Francia en la pluma de un religioso que era el abad de Seyé que era bastante conservador Seyé bastante es como me quedó poco ¿está bien? y entonces es la formulación la teoría que da validez a las revoluciones modernas ¿está bien? las revoluciones como todo sistema necesita un complejo de ideas que le dé legitimidad la violencia no puede ser la única herramienta para mantenerse en el poder necesitas legitimidad necesitas que los gobernados que el pueblo también esté de acuerdo preste su consentimiento y no tenga que ser violentado si quieren el ejemplo más clásico hoy se llama Afganistán ¿está bien? 20 años de invasión no hubo caso entonces necesitas legitimidad ¿cómo se construye legitimidad? con ideas con teoría la teoría del poder constituyente es la teoría que le da legitimidad a los hechos revolucionarios que acabaron con el antiguo régimen y abrieron los procesos constitucionales democráticos como quieran llamarlo actuales ¿en qué se funda esa idea de legitimidad? en que ya no es el rey que deriva de Dios sino que es el pueblo los de abajo los que van a tomar las decisiones y es esa decisión del pueblo el que le da legitimidad a ese gobierno por eso el pueblo está constituido y tienen un texto que lo tienen lo sacamos del material para sacarles para sacarles textos pero lo tienen subido en el drive que es un texto de Genaro Carrió sobre los límites del lenguaje normativo donde van a ver la la identidad entre la idea del poder constituyente de esta teoría con la idea de Dios porque el poder constituyente lo puede todo no es casual esto porque el creador o el redactor más fino de esta teoría era un religioso con lo cual esa idea de Dios está en el corazón de la teoría del poder constituyente entonces que volviendo el poder constituyente se divide en dos en dos grandes en dos grandes tiempos que son el mismo poder constituyente el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado el poder constituyente originario se llama originario porque está en el origen es el que le da origen al sistema ¿está bien? es el que lo crea por eso se habla de que es ilimitado porque no tiene límite jurídico en general los límites son políticos económicos históricos pero no reconoce ninguna norma anterior que le da validez esa es la característica fundamental del poder constituyente originario el poder constituyente originario es un acto de ruptura rompo lo que había el antiguo régimen es una porquería no tengo nada que ver el rey de Inglaterra y el parlamento inglés que se vayan a Manchester a Liverpool que tiene una linda liga ahora después de 400 300 años la mejor de Europa para mí pero acá no nosotros rompemos con eso la Argentina declaración de la independencia rompemos con el poder español no nos van a dominar nos reconocemos autoridad a ninguna potencia ni a España ni ninguna otra potencia extranjera si quieren se puede rastrear el poder de justificación internacional también el 25 de mayo pero aparecía más camuflado entre comillas detrás de la máscara la llamada máscara de Fernando C pero son actos de ruptura no reconoce su validez en un acto jurídico anterior cuando ustedes den la declaración de independencia de los Estados Unidos de América que la redactó Jefferson van a ver no sé si la tengo a mano a ver si la tengo a mano creo que sí esto puede fallar siempre bueno obviamente no la encuentro cuando la quiero pero seguramente si ustedes leen la declaración independencia se van a dar cuenta también podemos ver la declaración argentina pero es más fácil la de los Estados Unidos entonces vamos a ver los Estados Unidos ¿qué decían los norteamericanos? bueno es larga cuando el curso de los contrarianimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado de igual y dice sostenemos por evidentes por sí mismas estas verdades que todos los hombres son creados iguales que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienados entre los cuales están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad que para garantizar estos derechos se instituyen se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para garantizar para alcanzar la seguridad y la felicidad la prudencia claro está enseña que no se deben cambiar por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguos establecidos y en efecto toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables que hacerse justicia aboliendo las formas a las que está acostumbrada pero cuando una larga serie de abusos usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter al pueblo un despotismo absoluto tiene el derecho y el deber de derrocar a ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad esta idea de la lento de la declaración de la independencia también podemos para no ser tan cipallos y bien de patria podemos ver la declaración de la independencia nuestra que la debo tener por acá obviamente ahora no la encuentro después la vemos pero lo relevante es no reconoce no es que dice en virtud de la ley 5 barra 4 o en atención a lo que dijo el constituyente o la constitución de no sé dónde constituyente originario habla o con Dios o con las ideas está bien no tiene otro límite no reconoce ninguna otra autoridad esa es la característica del poder constituyente original alguna pregunta hasta acá el poder constituyente derivado por su parte es tan constituyente como el original pero se reconoce como parte de un proceso anterior que tuvo su origen que tuvo un origen determinado que fue dado por sí mismo en el momento original ¿se entiende? entonces hay una idea también bastante religiosa de cuerpo de continuidad de que la sociedad es una que el pueblo sigue siendo entonces nace instituye el gobierno y luego a lo largo de su desarrollo puede volver a aparecer para modificar lo que haga falta modificar que puede ser todo o alguna partecita menor ¿por qué puede todo? porque es el mismo pueblo es el mismo Dios si quieren tiene el mismo poder la diferencia es que el poder constituyente derivado se reconoce como parte de algo que ya existe no pretende fundar algo nuevo de cero rompiendo todo pretende reformarlo pretende cambiarlo puede ser radicalmente puede ser de raíz pero se reconoce como parte de algo anterior este poder constituyente derivado para garantizar ese pueblo ese poder constituyente originario para garantizar que no usurpen su función ¿por qué? porque el poder constituyente originario no es ningún bobo entonces sabe que está constituyendo a un gobierno a un estado el cual va a tener el poder efectivo el poder constituyente originario se va a extinguir en el momento que sanciona la constitución y van a empezar a gobernar los poderes constituidos el gobierno el poder ejecutivo el congreso los jueces son poderes constituidos constituidos ¿por quién? por el constituyente ¿me siguen? el constituyente determina todo es como si jugaron alguna vez a un juego de mesa en mi época era más común TED estanciero monopolio no sé lo que quieran las reglas el tablero las fichas las hace el poder constituyente y después nosotros jugamos con esas reglas con esas fichas y con ese tablero perdón solo una cosita dijo que el poder el constituyente derivado es tan constituyente como el originario exacto ok y entonces el poder constituyente originario se extingue como que se extingue dijo en un punto usé usé esa palabra no sé si es la mejor ya que me la no pero lo entendí como que el que realmente no se extingue es el derivado no el tema es así yo uso un ejemplo que es el genio de la lámpara está bien entonces el genio constituyó redactó la constitución argentina el genio sería el pueblo y después se mete dentro de una lámpara cuando la sociedad a través de sus representantes a través de sus órganos políticos necesita hacer un cambio importante frota la lámpara y vuelve a aparecer el genio que es el mismo genio que hizo el sistema al principio el pueblo los llaman de vuelta le dicen mira tenemos este problema es como papá o mamá es estuvieron al principio cuando tenemos un problema aunque nos puteamos o lo que sea levantamos el tubo decimos che tengo este problema necesito tal cosa bueno el poder constituyente es el pueblo es el papá la mamá el dios la idea de ese yé que constituye el orden en donde nosotros después jugamos está bien determina que la cancha tiene 100 metros 45 de ancho o 50 son 11 contra 11 una pelota hay que meterla adentro no podés estar después del último defensor y el partido dura 90 minutos cada vez le van poniendo más cosas la terapia con el pie bueno pero digo y jugamos nosotros ahora las reglas ya están puestas esas reglas las puso el constituyente si yo quiero reformar el reglamento del fútbol tengo que convocar a un organismo especial que discuta si ahora los laterales se van a dejar de hacer con el pie con la mano y se van a hacer con el pie no es que nos juntamos nosotros en la Argentina podría pasar pero no es que se junta la AFA y dice bueno ahora vamos a patear con la mano no eso es hambo no se patea entonces para cambiar las reglas tenemos que convocar de vuelta al pueblo ese pueblo ese pueblo siempre está y es el poder constituyente el tema es y te doy la palabra Patricio a lo que quería ir con esta idea de extinguir es que el pueblo constituye supongamos que fuera cierto supongamos que todos nosotros discutimos y sancionamos el sistema de gobierno que consideren hay 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 procesos nuevos por ejemplo en Islandia y el proceso también irlandés bastante interesante ¿está bien? en cuanto es imposible hacer un congreso de 45 millones de personas pero si es posible como hicieron en Islandia hacer un sorteo entre los 45 millones de personas y hacer una convención constituyente con los sorteados ¿está bien? entonces bueno puede eso representar a el resto es por sorteo eh y nos ponemos de acuerdo e instituimos a la policía al presidente al congreso y nosotros instituimos eso ¿por qué? porque nos interesa que seamos todos tratados igual nos interesa terminar con la violencia machista nos interesa eh que no haya más gente que no tenga vivienda nos interesa que nadie sufra eh discriminación por su color de piel por su orientación sexual por nos interesa que todos puedan ir al colegio nos interesa que cada uno pueda hacer como como quiera hacer y nos importa que la policía eh nos dé seguridad pero que no nos mate por por porque se le cantó ¿está bien? entonces le vamos a dar armas pero queremos que esas armas las utilicen bien no queremos que maten un chico por porque es pobre o porque tiene un buzo o porque lo pueden matar ¿está bien? entonces y nosotros sabemos cuando ponemos las reglas y le decimos que todo esto va a ser así porque no somos idiotas de que estas reglas pueden ser cumplidas o no de hecho si uno lee la constitución con los tratados y todo y después sale a la calle se va a dar cuenta que algo no funciona ¿está bien? por más que hay un montón de cosas que no están bien en la constitución se va a dar cuenta que parecería que no está todo tan claro cuando salimos a la calle entonces el poder constituyente está comprometido a su vez que el poder constituido no se pase de listo y no reforme las reglas ¿por qué? porque hay una relación de fiducia en la teoría del poder constituyente de mandato el pueblo le da un mandato al presidente el presidente tiene que cumplir ese mandato el presidente no puede hacer lo que se le cante no puede mañana Alberto Fernández decir bueno ahora soy el rey de la Argentina y no va a haber elección no papá ¿qué te pasó? no puede hacer ni siquiera podría hacer una fiesta en olivo ¿está bien? en el medio del aislamiento entonces la idea del poder constituyente es que el poder constituido no se pueda salir de cauce ¿por qué? porque es nuestro mandato es es nuestro representante él existe para cumplir el objetivo que le pusimos entonces ¿para qué quiero el poder constituyente derivados? para que mi representante mi empleado no se haga pasar por mí yo soy el que dicta las reglas el poder constituyente el pueblo los constituidos juegan el juego que yo dije que nosotros dijimos no pueden modificar las reglas de juego porque eso va en contra de la idea misma de mandato yo te doy un mandato a vos para que hagas esto si vos no lo haces no podés modificar los términos del mandato no podés modificar los términos la base de tu propio poder por eso cuando la corte dice no sé no sé puedo declarar la inconstitucionalidad una puedo no pagar ganancias por una acordada ¿está bien? impuesta de ganancia es decir pero maestro no tenías autoridad para hacer esto no teníamos ese poder para hacerlo eso lo decidimos nosotros no lo decidís vos es como en tu casa tus hijos deciden algunas cosas y otras las deciden los padres estará bien estará mal no sé pero digo no un empleado no decide la política de la empresa podría ser que la tenga que decidir pero cuando vos tenés una función esa función se te es dada para cumplir un designio el constituido en la teoría del poder constituyente que es una teoría revolucionaria y conservadora al mismo tiempo lo que pretende es que el constituido no se salga de causa entonces para reformar para hacer cambios en las reglas de juego tienen que convocar al poder constituyente de vuelta y por eso se generan como el artículo 30 procesos difíciles procesos distintos que hagan que los representantes que están en el Congreso el presidente que son los que manejan la torta porque vos ya no manejas nada vos ya hiciste la regla y te fuiste te fuiste a tu casa ahora el que tiene los fierros es la policía el ejército los legisladores entonces si quieren tomar decisiones sobre los temas que nos atañen a todos determinadas decisiones bueno van a tener que cumplir un proceso determinado y van a tener que convocar a un sujeto distinto que es una convención constitucional que es la última parte por eso el artículo 30 dice el Congreso deberá declarar la necesidad de la reforma con dos terceras partes al menos de sus miembros o sea dice bueno ustedes pueden tomar decisiones por mayoría absoluta pero esta decisión que es más importante la van a tomar dos terceras partes o sea les imponés como bien dijo una compañera un problema tiene que ponerse de acuerdo con alguien de la oposición para tomar esta decisión en general porque para lograr esa mayoría en general el oficialismo solo no lo puede hacer entonces para poder decir esto vas a tener que ponerte de acuerdo con alguien más distinto a vos y a su vez no la vas a hacer vos el que toma la decisión de que es necesario reformarla no la va a reformar la va a reformar una convención constituyente otro órgano distinto que supuestamente representa al pueblo mejor que vos o que es el pueblo ¿está bien? ¿profesor? sí solo para que me quede claro o sea es el poder constituyente originario que le pone límite al poder al derivado no exacto está buenísimo Elsa porque esa es la idea que está en todos los constitucionalistas ¿se puede decir que el derivado es como una subespecie para mal llamarlo como una subespecie del originario? bien no creo que eso creo que Linares Quintana en el texto que tienen lo trata bien sáquense de la cabeza de que el derivado es menos que el originario la diferencia entre el originario y el derivado es el tiempo el originario está al principio y el derivado está durante y el originario le pone límite al derivado es como como que lo que decías antes es como que ya está todo todo dado digamos o sea la regla del juego la tengo que hacer con lo que tengo ya puesto o impuesto de alguna manera no me puedo pasar de ahí bien los que sostienen que hay contenidos pétreos dicen que el originario es más que el derivado los alemanes en el artículo 79 y 6 o 3 le están diciendo esto le dicen bueno el originario el derivado no puede reformar nada de esto creo que Vidar Campos ¿no? exacto entonces esa idea viene de Vidar Campos que como hay contenidos pétreos el originario es más que el derivado y eso es obvio si yo digo que hay contenidos pétreos o tengo la constitución alemana efectivamente el originario es más capo que el derivado ¿por qué? porque el originario pudo tomar decisiones que el derivado no puede tomar pero en nuestro sistema en donde no hay contenidos pétreos porque lo dice expresamente la constitución la constitución receta y por esto es importante a veces discutimos con Pato dice vos le das mucha bola a veces me dice a la teoría del poder constituyente y yo le doy mucha bola a la teoría del poder constituyente porque el constituyente argentino la adoptó ¿está bien? la constitucionalizó el artículo 30 lo podría haber escrito seguí porque al permitir la reforma en todo en cualquiera de sus partes lo que está diciendo es original y derivado son lo mismo el artículo 30 en realidad es un límite al constituido lo que le hace el artículo 30 es decirle al congreso usted no puede reformar la constitución para si usted cree que es necesario reformar la constitución tiene que hacerlo con este procedimiento especial y usted no lo puede hacer porque lo va a hacer una convención constituyente el artículo 30 no es un límite al constituyente es un límite al constituido le está diciendo al constituyente al constituido no te hagas pasar por mí no te podés hacer pasar por mí para tomar las decisiones que tomo yo que le corresponde al poder constituyente me tenés que llamar a mí al poder constituyente sí derivado obviamente en su momento bueno a eso me refería está perfecto esa pero es la pregunta más pertinente de la clase y es la discusión está trenzada ahí si uno lee el voto de Lorenzetti está diciendo lo que vos decías que es si quieren el sentido común dominante de la doctrina de la constitución argentina la doctrina de la constitución argentina para mí mal entendió la teoría del poder constituyente con una idea que de fondo es conservadora que es mejor no tocar mejor no tocar mucho el constituyente la verdad que lo del 53 y lo del 60 eran unos capos resolvieron bien y lo fundamental de lo que resolvieron mejor no lo toquemos porque cada vez que tocamos algo hacemos cagada y entonces el originario es más que el derivado porque hay contenidos pétreos si uno rompe esa idea de que no hay contenidos pétreos el derivado es igual que el originario nada más que después y es lo que dice y es lo que dice la constitución ¿está bien? Profesor termino con esta si yo no ocupo mucho tiempo ¿Usted podría hacerme un favor de revisar o creo que creo que Patricio se encarga de eso de revisar mi trabajo porque por ahí con lo que yo he estado escuchando ahora por ahí yo mal interpreté quizás las preguntas o algunas por ahí lo hice bien para estar segura después para estudiar para tener los conceptos bien y no erróneos todo el trabajo lo estamos corrigiendo ahora y después van a tener evoluciones individuales pero con lo que la clase lo que también esperamos es que ustedes puedan corregir ver qué hicieron bien qué hicieron mal qué no están de acuerdo sí, Pato para que entiendas Elsa la diferencia conceptual entre el poder constituyente originario y el derivado es que el originario dice voy a fundar un nuevo régimen corto en el pasado no aceptamos la legitimidad de lo anterior no sé con la legitimidad de la constitución de Pinochet la legitimidad de los reyes españoles del monarca inglés lo que sea podríamos hoy fundar una nueva comunidad eso es el poder constituyente originario el derivado dice puedo reformar todo pero me reconozco parte de esta nueva de esa vieja comunidad solamente queremos cambiar los contenidos incluso todo tal que queremos cambiar una parte queremos agregar no sé un nuevo tratado un nuevo derecho no sé la relación con la naturaleza pero me reconozco parte de este régimen se entiende esta diferencia son dos ideas conceptuales diferentes pero el derivado lo que se acepta es el mecanismo de reforma establecido por el poder constituyente lo que dice podría cambiar el mecanismo de reforma pero se compromete a reformarlo a través del mecanismo establecido por el constituyente originario ¿se entiende esa diferencia? lo entendí gracias perfecto creo que decía otra cosa más pero me olvidé así que bien entonces constituyente originario y derivado tienen el mismo poder lo que nos diferencia es el momento las funciones ¿está bien? el constituyente originario no se considera atado por nada previo quiere fundar algo nuevo el derivado quiere mejorar algo que ya existe y se reconoce como parte puede ser que lo quiera mejorar todo o puede ser que quiera mejorar una parte o puede querer cambiar todo o una parte y efectivamente y ahí es la diferencia aún con Patrice con la doctrina para mí más avanzada en el constitucionalismo argentino el límite procedimental está dado al constituido en general se entiende de que el límite procedimental también está al constituyente derivado y algo de razón tienen ¿está bien? porque el constituyente derivado reconoce hay una cadena de legitimidad procedimental si a eso se refiere Patricio con que respeta el procedimiento yo estoy de acuerdo con eso porque efectivamente hay una cadena de reconocimiento legítimo del paso previo pero una vez que llego al VIP por decir así bueno ya está hago lo que quiero ¿se entiende? o sea una vez que pasé todas las pruebas de Indiana Jones ya está me tomo el grial y le damos para el boliche sí Pat era lo que quería decir estamos de acuerdo pero fíjate que Nico dijo antes y que esto era el nudo el corazón de la cuestión y dijo Argentina adoptó la teoría del poder constituyente y fíjense cuánto es el nudo porque el argumento central de Rosencrantz o uno de los argumentos centrales de Rosencrantz en la disidencia y esto es un fallo que les recomendamos que lean todos los votos Rosencrantz dice Argentina no adoptó la teoría del poder constituyente y justamente por eso es que vamos a ver para él al menos el poder constituido le puede decir qué tiene que hacer al poder constituyente derivado es decir el Congreso en la declaración de necesidad de reforma le puede decir usted tiene que hacer esto entonces le puede dar un mandato y ahí está de vuelta el punto él dice Argentina no tiene la teoría del poder constituyente adoptó otra cosita le dio otras salvaguardas otras garantías y es por eso que él declara la inconstitucionalidad constitucionalidad pero bueno de eso vamos a verlo un poco más pero justamente Nico dijo muy bien eso ahí está el corazón de de la discusión bien ¿les parece hacemos queden 5 o 10 minutos? 10 le veo la cara a Daniela bueno 10 minutos y 25 arrancamos con todo chau chau